Bueno, yo estoy en Paraje La Colorada, cuartel cuarto, vengo desde el año pasado yendo a Vialidad dos veces en el mes, al cual pido que si puede pasar la máquina porque pasa la combi y es imposible a veces los días así que está, no, no puede pasar. Tenemos un vecino que nos da la tosca, pero vengo a hablar acá y nunca puede, que no hay máquina o que están por otro lado, cuando terminan van a ir y todavía estoy esperando. ¿Cómo que se dice? En el Anca, hicieron en el Anca, hubo picada, vi que pasó la máquina por el camino de la Liebre, porque hubo picada ahí carrera para que puedan pasar los vehículos bien. Yo que peleo por la combi, todavía estoy esperando. Muchas veces los del Anca hay un tema privado de contratación del Anca, pero la combi escolar no pasa, no puede pasar. ¿Los chicos no van a la escuela? No, lamentablemente pierden en esta semana, van a perder porque el tiempo como está y más como está en la calle, imposible. La combi en realidad podría llegar por tres caminos, de los tres caminos no hacemos uno. A veces tiene que dar la vuelta por lo Almeida, llega hasta mi tranquera y vuelve de vuelta para atrás, porque es imposible para avanzar, porque es toda tierra negra. ¿Ahí hay dos escuelas que estarían afectadas con los chicos de la zona rural? Sí, la 24 no tanto, porque la 24 está entoscada. La 36 es que levanta más chicos que son más grandes, que van al secundario, esa es la que está más perjudicada, digamos, por mi zona. ¿Cuánto hace que no arreglan esos caminos? Allá la máquina hace como 6, 7 años que no pasa. Yo vine acá al canal hace 6, 7 años a reclamar porque la combi no llegaba a mi tranquera. Bueno, cuando yo vine acá al canal, al día siguiente me llamaron, me pusieron dos tubos, los cuales yo no pedí, bueno, le agradezco, o joyas me los pusieron y la combi pudo llegar hasta mi tranquera. Pero ahora hace 6, 7 años que vengo peleando, luchando, pasa el rally cerca, por allá también y por mi calle no pasa la máquina. ¿Ha hecho un reclamo en los últimos días al municipio? No, al municipio no, no he venido porque yo voy directamente a Vialidad, que hablo con Díaz, me parece que es el... Sí, la municipalidad. Sí, bueno, voy y me tienen que sí, que vamos ahí, que no se preocupe señora, y todavía estoy esperando, en la calle, en la misilio, y la combi, los chicos no van a la escuela porque es imposible de pasar. Usted decía recién que había un vecino que estaba dispuesto a donar tosca, qué raro que no lo hayan arreglado. Sí, exactamente, yo cuando fui a hablar a Vialidad le dije que un vecino nos daba la tosca para poder entoscar, pero bueno, todavía nada.